Hola, muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Valpone y aquí os traigo un nuevo unboxing. En esta ocasión va a ser un unboxing sorpresa ya que no sé lo que ven aquí dentro, imagino obviamente por el logo que está relacionado con Marvel Avengers, el videojuego, del cual subí serie completa y unboxing del exclusivo press kit que os dejaré al final en pantalla. Pues bien, resulta que estaba yo tranquilamente en mi casa esta mañana cuando ha llamado el cartero a mi puerta una vez, chistaco, ya sabéis que el cartero siempre llama dos veces, pues bien, a mi me ha llamado una, ¿qué le voy a hacer? Y me ha entregado este paquete que venía de parte de Bandai Namco España, así que muchísimas gracias a Bandai, os dejo el enlace a su Twitter por si queréis seguirles que son majísimos y me ha entregado este paquete que pesa como unos 4 kilos y dentro suena como si viniera algo de Lego o algo por el estilo, suenan muchas piecitas sueltas, así que he dicho vamos a hacer un unboxing, creo, de hecho, estoy grabando este vídeo el lunes, creo que el martes sale un nuevo personaje que era Kate Bischock, creo que era el aprendiz de Ojo de Halcón, según leí, no la conozco a ese personaje pero leí algo así, y bueno, pues imagino que debe estar relacionado con eso, no lo sé, así que vamos a salir de dudas y vamos a ver lo que viene aquí dentro, bueno, tenemos aquí el cubre, que por cierto, si os fijáis dentro, viene con los emblemas de los personajes, qué chulada tú, y aquí también, recordad que en el unboxing que os hice del Press Kit venían calcetines con todos los correspondientes logos, y esto cómo se abre, pues no lo sé, no sé cómo se abre esto, amigo, que estaba al revés, espero que no sea frágil, vale, ¿veis? hay un... ahí estamos, vale, y... ah, edición, o sea, edición de 300, hay 300 unidades de esto que os voy a enseñar, y repito que no sea frágil, que no sea, me está doliendo el ruido, perdonadme, chicos, vale, bueno, en la caja viene una cosita, que os enseñaré luego, oh, ahí va, la tapa, madre mía, yo decía que era algo de Lego, en este caso, parecen cubitos de hielo, bueno, viene un paquete, envuelto, con papel de regalo, precioso, y vienen aquí, esto no sé, disculpad por el ruido, vale, perdonadme, son como cubitos de hielo, son de plástico, no sé si va a enfocar la cámara bien, vale, son como, no sé si es una, quizás está relacionado con el personaje que os he dicho, y es una de sus habilidades, de generar cubitos de hielo o algo, o no lo sé, las fiestas deben ir muy bien, la verdad, y aquí viene como una tarjeta, una tarjetita, que vamos, para que disfrutes de Kate Bishop, veis, sabía yo que era algo relacionado con Kate Bishop, era de esperar, porque siendo Marvel Avengers, y mañana se pone, bueno, mañana, hoy, cuando vosotros veréis el vídeo, se pone a la venta el... se me ve ahí un poquito, eh, se pone a la venta el nuevo personaje, pues aquí básicamente, aparte de los cubitos estos de hielo, viene la caja, vale, la caja, la caja, la caja, con un papel precioso, darme un segundo, vale, aquí, que voy a ver si puedo abrirlo sin cargarme el papel, porque a mí me gusta mucho este papel, y no sé si voy a poder abrirlo sin cargarme el papel, que será, lo que será, disculparme, un mando de la Play, no me lo esperaba para nada de la Play 4, oye, me viene de lujo, porque mi mando original de la Play estaba un poquito hecho polvo, que guapo el mando, madre mía, darme un segundo, que es que si no, no voy a poder enseñaroslo, vale, ahí está, quitamos el precinto para que lo veáis, pues no me lo esperaba, eh, sinceramente, por un segundo he visto algo azul y he hecho un mando de la Play 5, digo, qué gracioso, es que no la tengo, pero no, es de Play 4, así que podremos, podremos usarlo, madre mía, qué cosa más guapa de mando, ¿no? Con el, con, o sea, está personalizado con el tema de los Avengers, parece guapísimo, 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 pero guapísimo, eh, mil gracias de verdad a Bandai, porque no me lo esperaba, no me lo esperaba para nada, espero que se vea bien, ya me lo diréis en los comentarios, pero yo creo que se ve bastante, bastante guay, ahí, sí señor, pues bueno, pues aparte de esto, tenemos el mando y, eh, tengo que ver si viene algún código por ahí para el, algún código o algo por el estilo, no lo sé, y tengo que ver también el personaje, si incluye un trocito de historia o algo, es muy posible que la veáis también en el canal, es cierto que yo lo juego, lo jugué en Xbox, ¿vale? Pero, eh, bueno, pues el mando de la Play, lo puedo usar en la Play sin ningún problema con cualquier juego, y estoy preguntándome yo si vendrá algo más por aquí, oye, me parece un troleo que, los cubitos, tío, me parece un puntazo, hay algo que no os he enseñado, vale, disculpadme, porque la caja está guapísima, y en la caja por dentro, a ver si puedo mover esto sin cargarme el chiringuito, eh, ¿veis la caja? La tapa por dentro que pone Marvel Avengers, y vienen ahí los, los vengadores, eh, los protas del juego, y bueno, pues esto ha sido todo, vamos a ir dejando por aquí el unboxing, que espero que os haya gustado, si ha sido, si así ha sido, podéis dejarme un buen me gusta, y muchísimas gracias a Bandai por esta pequeña sorpresita, que de verdad no me la esperaba para nada, así que muchísimas gracias, y nos vemos en el siguiente unboxing, no os lo perdáis, ¡Adiós!